¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Dios adoramos al que vive y reina. ¡Oh, poderoso Señor de gloria! ¡Qué bueno es el Señor! Te adoramos, Dios, y hay libertad para adorar y glorificar al que vive y reina. éxodo capítulo 21 del 5 al 6 cuando la iglesia del señor lo tenga me lo indica con un fuerte amén se lee la poderosa palabra del señor con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén y si el siervo dijere yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será un siervo para siempre padre te damos gracias dios mío por esta tu palabra bendita y santa tu palabra padre amado que nos habla nos redargulle nos exhorta nos corrige esta palabra padre amado que expida nuestra vida sedienta señor que nos indica el camino padre amado correcto para agradarte para estar preparadito dios mío para tu hermosa venida señor el arrebatamiento de la iglesia ayúdanos señor a ser hacedores de la misma y como siempre señor sierva inútil delante de ti y dios bueno amén y amén antes de sentarse dele la mano a su hermano y dígale es para siempre poderoso dios es para siempre y puede tomar asiento en esta preciosa tarde del señor amén y podemos darnos cuenta mis amados que a lo largo de la historia en tiempo de la amén el tema de la esclavitud ha sido muy debatido no solamente ha sido muy debatido sino ha sido penalizado y ha sido hasta abolido por causa de la esclavitud amén a lo largo de la historia se han producido guerras se han producido diferentes amén marchas circunstancias donde hay unos a favor y hay otros en contra pero nosotros cuando venimos a los pies de Cristo venimos a ser servidores servidores de él por amor venimos a vivir para él como a él le agrada y cuando vamos al relato bíblico notamos que nos damos cuenta que la esclavitud tanto en el antiguo como en el nuevo testamento tiene connotaciones diferentes porque nuestro dios es un dios de odio nuestro dios es un dios que cuando hace las cosas las hace perfectas y cuando nosotros venimos a los caminos del señor nos damos cuenta que ya no podemos caminar de la misma manera ya no somos los mismos ya no nos vestimos de la misma manera ya no actuamos de la misma manera porque hemos sido transformados a través del poder que solamente Cristo tiene invitado para nuestras vidas y cuando vamos al antiguo testamento nos damos cuenta que en los libros del mítico éxodo de Deuteronomio se habla mucho sobre las leyes que tenían que tener amén el pueblo de Israel muy presentes para todo lo que tenía que ver con la esclavitud porque el señor siempre deja leyes el señor siempre deja estatuto para que nosotros seamos guiados de la mejor manera y no nos depriemos ni a diestra ni a siniestra y esas leyes dictaminaban cómo era que un esclavo tenía que ser tratado cómo era que una persona que era dueño de un esclavo tenía que tratar a aquel que había comprado a aquel que estaba bajo su cuidado ahora aquel que estaba para servirle en ese momento y yo no sé qué clase de servidor usted es en esta hora pero yo sé que si usted se encuentra en esta hora es porque ha aprendido a decir voy a servir al señor en espíritu voy a vivir para Dios como a él le agrada a la manera de Dios porque no es a la mía sino como Dios lo establece y esa labor de la esclavitud según el marco bíblico era realizada más como un servicio si nosotros nos vamos a la historia y usted puede encontrar muchísimas historias acerca de el tema de la esclavitud me llamó en particular una la tensión entre muchísimas que encontré pero hacia el año de 1725 nació un hombre llamado John Newton y este hombre nació bajo el cuidado de un padre y una madre y su madre era creyente y esta madre le educó a ver en los caminos del señor le enseñó a leer la palabra de Dios le enseñó a orar pero cuando este niño creció y cumplió siete años su madre murió su padre era capitán de barcos donde transportaban a muchos esclavos y dice que cuando su madre murió aquel hombre volvió a casarse y la segunda mujer que consiguió no tenía ninguna espiritualidad no tenía ninguna relación con Dios pero hemos entendido que lo que Dios siembra lo siembra para bien hermano y que un día va a dar una vez una fruta hermosa si lo mantenemos haciendo la voluntad del señor y cuenta la historia que este hombre creció en un ambiente de perversidad este hombre se iba a ver con su padre en aquellos barcos grandes cargados de muchos esclavos donde estos esclavos las mujeres eran violadas no solamente por este hombre sino por la tripulación que había dentro del barco este hombre a lo largo de su juventud amén él nació en Inglaterra y llega un momento cuando el Navy de Inglaterra amén lo recluta para llevárselo al servicio pero este hombre era un hombre con un carácter muy fuerte y llegó el momento en que desertó cuando deserta usted sabe que a un desertor cuando lo cogen lo castigan a un desertor cuando lo cogen amén en aquella época lo maltrataban era digno de muerte pero este hombre la misericordia de Dios para él logra decirle a aquellas personas que lo habían capturado que lo enviaran en uno de los barcos que llevaba esclavos a otros lugares y este hombre se sube en esos amén barcos como un preso de guerra como un preso desertor perdón y este hombre estando en esa condición dice que era maltratado por los capitanes y la tribulación de todos esos barcos este hombre pasaba hambre después amén de pasar hambre dice que vestía harapos ropa que no era muy cómoda ropa que ya estaba vieja porque no tenía quien le vistiera no tenía quien le alimentara vive Dios y dice que este hombre un día uno de los barcos salpó en una de las islas cerca a Inglaterra y cuando llega y lo descarga junto con otros esclavos este hombre rápidamente reconocido por aquel que no comandaba aquella isla y se da cuenta que él era el hijo de un capitán que en aquella época lo transportaba a él también enseñando en el oficio de llevar esclavos de un lugar para otro y dice que lo recluta y dice que lo ayuda pero este hombre siguió en sus perversidades hay hermano porque hay veces que Dios tiene misericordia pero nos olvidamos de la misericordia de Dios nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y dice que un día se levantó una fuerte tormenta a mí en aquel mar y este hombre y toda la tripulación y todos los esclavos pensaban que iban a perecer dice que duró más o menos aquella tormenta casi dos días y ya estaban completamente agotados no sabían qué hacer lo único que él dijo me voy a morir pero si Dios me rescata se acordó de lo que su madre le había enseñado si Dios a mí también tuviera misericordia creo que cambiaría mi vida y dice la historia que este hombre Dios tuvo misericordia y el barco no se hundió en aquella gran tormenta y dice la fama en la historia que este hombre tuvo un encuentro con el Señor Aleluya no lo tuvo cuando estaba huyendo no lo tuvo cuando lo estaba en ventracando no lo tuvo cuando aguantó hambre no lo tuvo cuando tenía harapos lo tuvo cuando estuvo a punto de la muerte lo tuvo cuando pensó que ya no había esperanza para su vida dice que este hombre cuando tuvo esa experiencia con Dios cambió completamente su vida para Dios y dice que este hombre compuso una de las mejores de los mejores himnos cristianos poderoso Dios un himno sublime gracia que se canta según las estadistas más de 10 millones solamente en los Estados Unidos durante un año este hombre se convirtió en un pastor en Inglaterra y llegó a ser tan y tan amado que este hombre llegó a considerarse el pastor de Inglaterra ay hermano porque cuando Dios hace un cambio lo hace para siempre y este hombre después de haber esclavizado a otro después de haber pasado tanta necesidad se convirtió en un reformista se convirtió en un hombre abolicionista de lo que era la esclavitud ay hermano yo no sé en que esclavitud estábamos tú y yo pero Dios dice que Dios nos rescató y nos rescató para hacer cosas grandes nos rescató para que no volvamos a quebrar nos rescató porque es para siempre ay díganle que está a su lado esto es para siempre esto es para siempre esto es para siempre esto no es para retroceder y dice que uno de sus famosos sermones fue basado en el libro de primera de crónicas capítulo 17 versículo del 16 al 17 titulado la oración de David cuando el profeta Natán da a conocer a David todas las bendiciones perpetuas que Dios le iba a entregar a mi hermano y cuando yo pensaba y leía este texto yo me acordaba de los pastores pilla yo me acordaba de esta iglesia yo me acordaba de ti de mi hermano usted sabe por qué porque cuando Dios le llamó a usted quién éramos usted y yo para decir soy merecedor de la salvación cuando estaba el primer libro de crónicas 17 del 16 al 17 dijo David y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar hermano yo quiero que usted se analice en esta hora quién soy yo decía David quién soy yo puede decir tú quién soy yo puedo decir yo para que hoy me tenga siendo una hija tuya para que hoy me tenga siendo una fervida una tuya quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar para que hayas tenido de mi misericordia y aún esto Dios te ha parecido poco pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente oh Dios ay hermanito yo no sé si usted puede apropiarse de esta palabra que usted pueda decir quién soy yo que me trajiste a tus pies quién soy yo que me vienes sirviéndote quién soy yo que me vienes adorándote quién soy yo que has prometido para mi cosa grande quién soy yo que tienes resumida una salvación eterna quién soy yo ay hermano quién eres tú y quién soy yo sino siervo 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 del Caribe y reina quién soy yo porque a veces no creemos mucho en el Señor a veces creemos que no lo merecemos todo a veces creemos que mi nombre tiene que estar todo el mes en el programa y quién soy yo para poder ser en el programa quién soy yo para tener el privilegio de predicar su palabra quién soy yo para tener el privilegio de enseñar su palabra quién soy yo para abrir mi boca y glorificar al Señor quién soy yo para levantar mis manos y decir que eres el grande quién soy yo eso nos hace sentir bien pequeñitos nos tiene que hacer sentir insignificantes nos tiene que hacer sentir que eres el grande y nosotros los pequeñitos quién soy yo hermano Javi quién eres quién soy yo quién hermano absolutamente nada delante de él ciego sin útil porque lo que hoy hicimos mañana tenemos que hacerlo mejor pero hoy en día muchos se prensan hoy en día no muchos quieren continuar hoy en día no muchos quieren avanzar porque se creen que merecen algo en su vida cómo poderoso Dios y ese fue uno de los discursos más importantes de aquel hombre basado en su himno sublime gracia en ese himno porque él reconoció que fue por su gracia que fue rescatado del mundo de pecado en el cual se encontraba John Newton no tenía ninguna importancia para la sociedad no tenía ninguna importancia para aquellos donde estaba esclavizado no tenía ninguna importancia pero apareció el caballero de la cruz como apareció en tu vida y en la mija para que vivamos para él para que hablamos su voluntad para que le adoremos en espíritu y en verdad quién soy yo y nos damos cuenta que la ley del antiguo testamento fue hernada por Dios en el momento preciso con el propósito preciso en la soberanía de Dios porque él es Dios porque para aquella época existía lo que era la esclavitud y el Señor tenía que hacer regulaciones tenía que proporcionar leyes de comportamiento porque él era el soberano el pueblo de Israel era la niña de los ojos pero el soberano estaba sobre él el soberano era el que los dirigía el soberano era el que los enseñaba el soberano era el que les daba leyes y el pueblo de Israel tenía que entender que a Jehová tenía que obedecer el pueblo de Dios ya en el Nuevo Testamento le está hablando al pueblo de Dios a la iglesia que vivía en una política existente que vivía mucho de ello bajo el gobierno romano y tenían que someterse a las leyes romanas en el Antiguo Testamento se sometían a la ley de Dios en el Nuevo Testamento tenían que obedecer la política del lugar donde ellos se encontraban y automáticamente no podían dejar de obedecer la ley de Dios porque en este mundo estamos pero no somos del mundo en este mundo estamos pero somos amén ciudadanos del reino de los cielos una ley establecida por parte de los romanos humanamente pero no de parte de Dios no por la voluntad moral de Dios pero con todo y eso la iglesia del Señor no podía contaminarse la iglesia del Señor no puede contaminarse la iglesia del Señor tiene que seguir amén viviendo para Dios en espíritu y en verdad siguiendo las instrucciones dadas por Dios las instrucciones dadas por Dios no son para contender con ella las instrucciones de Dios son para obedecerlas poderoso Dios y en los libros de Efesios Colosenses Filemón Primera de Pedro se notan relatos bíblicos acerca de lo que era la esclavitud la exhortación que de parte de Dios los amos tenían que obedecer con respecto a aquellos que estaban bajo esclavitud y mirando los estudios bíblicos y mirando el trato de lo que era la esclavitud era más un servicio que una esclavitud porque nuestro Dios no es un Dios de yugos nuestro Dios es un Dios de libertad nuestro Dios es un Dios de mandato nuestro Dios es un Dios humano nuestro Dios es amado no cambia en él no hay mudanza en él no hay sombra de variación nuestro Dios es un Dios de injusticia y cuando estaba averiguando muchas personas mi amador hermano Javi andan diciendo por ahí que el Señor aprobaba la esclavitud no, no, no el Señor no era partidario de que a las personas se les maltratara no es partidario de que a las personas se les oprima no es partidario de que haya alguien mayor que otro es partidario de que haya convivencia el libro de Mateo capítulo 20 del 25 al 28 nos dice entonces Jesús llamándolo dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potentar estaba hablando del régimen político donde el pueblo del Señor se estaba desarrollando viviendo pero le dice más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero de nosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida entre estar de por mucho ahí hermano viene las 30 quien soy yo viene las 30 quien soy yo ahí hermano no puede ser así dígalo conmigo no se puede el evangelista no puede creerse más que el UJER el UJER no puede creerse más que la visita la visita no puede creerse más que el que no puede llegar no todos somos iguales delante de la presencia del Señor estamos celebrando 5 años 5 años de pastoral 5 años de una puerta de salvación abierta pero no es un ministerio arrodante es un ministerio de servicio porque cuando a la pastora la llaman a las 3 de la mañana contesta el teléfono cuando el pastor tiene que quedarse hace las tantas abierta a josejando lo tiene que hacer por ahora iglesia es por ahora tu servicio y el mío no importando cuantos años sean se hacen por amor se hacen por amor se hacen en el conocimiento el número 5 está relacionado con la gracia está relacionado con la misericordia está relacionado con el favor de Dios dígalo conmigo cuanta grande favor tiene Dios conmigo poderoso Dios es un significado bíblico de servicio como en la en la esclavitud bíblica de acuerdo a las leyes bíblicas volví a la gratitud existía la esclavitud tenían que ser reguladas por el Señor como servicio si comparamos las leyes de Jehová en cuanto a la esclavitud son muy comparadas con lo que usted hace hoy cuando va a trabajar tiene que llegar y prestar un servicio para recibir una remuneración así mismo Dios lo estableció en su palabra el amo tenía un esclavo el esclavo servía pero no podía ser maltratado no podía ser en ningún momento vituperado tenía que ser respetado y muchas veces mis amados usted en su trabajo puede ser que no le gusten muchas cosas pero usted quiere una remuneración usted necesita sustentar a su familia y usted soporta hermanos usted esta semana está las 5 de la mañana Javi y se me va a las 5 de la tarde también y lo quiero sábado y domingo porque lo necesito y como Javi tiene adicto tiene los nenes tiene la casa tiene los biles él dice mi amor me tocó pero no es costumbre porque el problema es cuando nos acostumbramos al dinero hermano y olvidamos las cosas del Señor por el dinero olvidamos las cosas que Dios nos entrega a ver por las cosas que merece y cuál es tu servicio en la casa del Señor haciendo uno sin dejar de hacer los otros porque tiene que ver la responsabilidad en las cosas del Señor por lo tanto la esclavitud el pueblo de Israel es muy parecida a la esclavitud que usted tiene con el trabajo muy parecida a no ser que usted sea un self-employment como quiera tiene que levantarse y trabajar si quiere pagar los biles porque estamos bajo un sistema económico que nos obliga a tener que producir para poder sobrevivir muchos de estos esclavos israelitas a ver muchas veces se esclavizaban porque perdían el sustento económico y decían prefiero estar mejor mando de alguien para poder tener un sustento a tener que padecer hambre y muchos de estos esclavos se iban a ver para hacer vicio como esclavos pero era porque necesitaban un sustento jamás y nunca la esclavitud de otras naciones y jamás y nunca la esclavitud pagana se comparaba con la esclavitud que alguien era israelita ejercida porque era un servicio la esclavitud de las naciones vecinas era obligada la esclavitud de las naciones vecinas tenía azotes la esclavitud de las naciones vecinas podía matar al esclavo pero Dios estipuló leyes para que no fueran abusados aquellos esclavos Dios estipuló leyes para que el hombre y la mujer de Dios que estaban bajo el manto de un esclavo los respetara oh poderoso Dios y muchos de los israelitas lo hacían muchas veces por pagar deudas poderoso Dios en la mayoría de los casos se hacían esclavos o eran comprados como esclavos para pagar deudas me llaman la atención porque de acuerdo a los esclavos de otras naciones estos hombres morían siendo esclavos pero de acuerdo a las regulaciones del Señor un esclavo no podía estar esclavo más de 7 años según las leyes del Señor al sexto año tenía que quedar libre quiere decir que en el quinto año empezaba a vislumbrar que algo se aproximaba para su vida en el quinto año empezaba a mirar ya muy de cerca su libertad pero no quiero que se me emocione mucho ¿sabe? porque hay muchos esperando cuando van a salir corriendo de la casa del Señor y esto es para siempre poderoso Dios al quinto año empezaba a vislumbrar algo diferente en el quinto año muy seguramente el peso de la esclavitud no era el mismo cuando empezó como esclavo porque sabía que según la ley de Jehová no podía estar más de 6 años preso o esclavo y Dios estableció leyes mire lo hermoso que es Jehová que cuando este esclavo quedaba libre el amo tenía que bendecirlo el amo tenía que dar de propiedades el amo tenía que darle de todo lo que tenía para que este esclavo cuando fuera libre empezara de nuevo oh poderoso Dios poderoso Dios es nuestro Dios el que le servimos en él no hay injusticia pero hacernos muchos que ya sea nuestro Dios injusto cuando los injustos somos nosotros porque nos pensamos que todo no lo merecemos vaya conmigo al versículo 21 del libro de Éxodo poderoso Dios en el capítulo 21 nos da a conocer las reglas al respecto por las de unas poderoso Dios mírelo muy bien mi amado versículos 5 y 6 del capítulo 21 habla de cómo aquel esclavo podía ser libre si estaba solo salía solo escuchalo bien porque hay muchos que se quieren ir y se quieren llevar a 5 y 6 si el esclavo estaba solo tenía que salir solo si el esclavo entraba con mujer salía con su mujer si el esclavo durante el tiempo de la esclavitud el amo le daba a una mujer y la mujer tenía hijos él salía solo pero la mujer y los hijos se quedaban porque Dios es justo poderoso Dios porque eso era propiedad de ese amo porque era el que le había entregado esa mujer aquel hombre por lo tanto al sexto año ya terminando empezando el séptimo se iba solo porque a veces nos apropiamos de lo que no nos corresponde como decía la pastora me apropio de la silla y que no me muevan a la B porque la A la compré yo hermano necesitamos sillas para la iglesia claro que así pastor hermanito de JL está silla la visitante pero si te la compré yo lo que hay en la casa de Jehová le pertenece a Jehová no te acorre de lo de Jehová porque le pertenece a él le pertenece a él estos eran los tipos de esclavos que querían obtener la libertad y muchos lo tenían de esa manera pero yo quiero ser como el esclavo del versículo 5 porque estamos en 5 años de victoria el esclavo del versículo 5 dice y si el siervo dijere yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre porque tengo libertad con lo que Dios me ha dado y no quiero buscar nada allá afuera yo quiero ser como el esclavo del versículo 5 ahí en el manito que valoro lo que Dios me ha pegado que valoro lo que Dios ha puesto en mi mano yo quiero yo quiero ser como el esclavo del versículo 5 me llamó la atención porque este esclavo decía yo amo a mi señor él no dijo yo amo a mi mujer porque hay quienes aman baja a la mujer hay que adiós hermano hay quienes hagamos más a los hijos que adiós hasta el siervo del versículo 5 yo amo a mi señor quiere decir que ese señor fue súper bueno ese señor lo alimentó bien ese señor lo cuidó yo amo como que no concuerda que un esclavo diga yo amo a mi señor mira hermana en mi país los esclavos morían de hambre en mi país los hermanos los esclavos eran asesinados en mi país los esclavos eran maltratados hasta la muerte pero en las leyes hebraicas judías en las leyes del dios soberano aquel amo aquel siervo aprendía a amar a su señor yo no sé si usted puede decirlo yo amo a mi señor yo amo a mi señor yo amo a mi señor y después yo amo a mi esposa y yo amo a mis hijos porque lo primero es lo primero primero es mi dios y lo demás viene por añadidura primero es mi dios hermano porque es para siempre porque hay una mudanza y hay sombra de variación yo amo a mi señor yo amo a mi esposa yo amo a mis hijos no saldré libre ay hermano yo no sé si usted lo puede entender en esta hora no me muevo me mantengo firme no me muevo no 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 y no Dios me disciplina no me muevo Dios me corrige a la chua de cabeza pero yo amo a mi señor y aquí llega un momento en que tenemos una balanza de prioridades porque hay quienes dicen yo amo al ministerio yo amo yo amo el micrófono y me llama la atención que en este programa como que no hay muchos nombres hay muchos vacíos pero yo sigo amando a mi señor yo sigo amando a mi señor no aparezco en el programa pero yo amo a mi señor no me muevo no me muevo no me achito un palo ustedes son mis puertorriqueños no me entristezco no me siento nada no me siento que no algo ya hice la traducción yo me siento gozoso hermano no importa porque Dios me dio vida para llegar y aborrarlo Dios me dio vida para llegar y glorificarlo no me achito malo yo amo la voluntad a mi señor yo amo a mi señor y no sea increíble tanto quiere ser como el ciervo del versículo 5 cuántas veces en el ministerio decimos quiero salir corriendo ay es que yo no veo nada porque a mi me pasa ya conoce a mis lágrimas pero yo amo a mi señor yo amo a mi señor y no importando lo que rinda yo amo a mi señor y no voy a salir no voy a salir no voy a salir no voy a salir ay es que le quita la responsabilidad y se la aceptó libre mil hermanos mentiras del diablo entre más ocupado usted te paga el señor mejor porque no le da lugar al enemigo se va a empezar haciendo la voluntad del señor era un acto de amor era un acto de negación a la libertad que ofrece el mundo porque que fácil es soltarlo soltémoslo todo y vámonos pa' Florida todos bien facilito soltarlo bien fácil hermano pero mantenerse pañando es bien difícil y esto es para valiente esto es para valiente lo que Dios te va a hacer no lo suelte hay un porcario que no va a dar cuenta esto es para siempre no me detengas no poderoso Dios los investigadores del comportamiento humano han establecido que los cinco primeros años del matrimonio son los peores y levante la mano quien todo fue gloria levante la mano quien se goza esos cinco años todo el tiempo imposible hermano yo soy colombiana en el puesto puertorriqueño hermano no llevábamos ni un mes y me tumbó la puerta aprender a cocinar puertorriqueño eso no fue fácil para mí y aprender a comer rabo de vaca pa'l tampoco pero llega el momento del acoplamiento llega el momento que tenemos que soportarlo llega el momento que tenemos que acoplarlo cinco años no quedó fácil en esos cinco años hay ajuste de personalidad donde el amor si es que hay amor si usted no fue obligado a esclavitud porque hay quienes están en el matrimonio esclavos no por amor precisamente están no como los esclavos de las naciones vecinas aleluya o te lo llevo o te lo envío hay poderoso mi amor pero aquí es por amor aquí es un perro 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 como Dios quiere porque hicimos un perro pero no me lo sorprenda hasta que Dios nos llame hasta que venga el arreglatamiento ajuste de personalidad yo militar y él nada militar yo sin amigos yo sin amigos y él con un montón de amigos que hasta el día de hoy voy a Walmart y parece un diacrucis en cada esquina tiene una parada pero me he tenido que acoplar me he tenido que acoplar y no quiere decir que en el sexto no haya acoplamiento no quiere decir que en el séptimo no haya acoplamiento ajuste de adaptación de aceptación y compromiso y eso va a quedar ubicando en el área pastoral porque viene mi armado no es fácil soportar y amar sabe aquel que no nos ama pero Pablo decía amando más haciendo más menos haciendo la voluntad del Señor no importa más que tiene que haber responsabilidades designadas donde no hay imposición sino respeto y amor y yo no trabajaba y él trabajaba y a las cuatro llegaba y la comida calientita pero cuando terminaba de comer me ayudaba a lavar los platos porque él sabía que yo había estado todo el día con los muchachos limpiando la casa y le íbamos a esclavo a mí no me ponía esto me ponía como esclavo sino que me daba la manito y hasta el día de hoy me echar la gasolina al carrito hasta el día de hoy me daba el carrito también hasta el día de hoy me cuida porque esto es la aceptación de adaptación de compromiso de amor de sometimiento ay se lo acumularon los trabajadores mi esposo le habló a los trabajadores y dice cambia el tema no me desufres de mi esposo porque hermanos cuando hay amor cuando hay amor cuando hay amor cuando hay amor veneradero no importando que no podamos los pastores siguen abriendo la iglesia no importando que se vayan nosotros y los pastores siguen abriendo las ovejitas no importando que hayan nosotros cabezones seguimos caminando y haciendo la voluntad de Dios porque estamos haciendo la voluntad de Dios cinco años critican resistencia resistencia que no es nada fácil y es por esa razón que el esclavo decía nos ha creído porque yo amo a mi señor ay hermano y si usted se pone a mirar la palabra del señor dice la palabra del señor en las regulaciones del señor del esclavo hacia el amo que aun cuando su amo llegara y él estuviera cansado tenía que servirle con amor tenía que servirle con respeto con alegría cantole a entender que verdaderamente lo amaba y yo le pregunto a ustedes si esto es para siempre como está tu grado de amor hacia el señor como está tu grado de servicio hacia el señor ay hermanos yo perdí el primer amor ven búscalo ven búscalo porque te quedas como mi alma de ahora no saldré libre y usted dice hermoso después de cinco años seis años de esclavitud así no saldré libre pero eso no se queda ahí vaya conmigo al versículo número seis entonces su amo su amo su amo cuando recibía la noticia de que aquel esclavo no lo iba a dejar su amo dice la palabra lo llevaba no me vas a dejar ¿estás seguro que no me vas a dejar? ¿estás seguro? ¿seguro que no me vas a dejar? ¿tú me amas? tú me amas dice la palabra que lo cogía y lo llevaba ante los jueces y se presentaba ante los jueces aquí traigo aquí traigo a mi siervo el próximo año sale libre pero él no me quiere dejar porque él dijo jueces que él me ama me ama ¿verdad? él dijo y ustedes son testigos como jueces que él me ama no solamente me ama a mí sino que ama a su esposa y a sus hijos que tremendo dice que enfrente de los jueces lo ponía contra la puerta y cuando lo ponía frente a la puerta le horadaba la oreja con un láser quiere decir que su cabeza se pegaba a la puerta y le daba un punzón en la oreja y él gritaba porque duele no me digas que no no lo relata la palabra pero a mí me dolería le horadaba la oreja como si tuviera un punzón contra la puerta y todavía me amas dice que quedaba como señal algunos dicen que no le ponían nada pero otros dicen que le ponían una señal en la oreja para que todo aquel que lo mirara se daba cuenta que él había sido un esclavo que se había negado a la libertad por amor gracias a usted por entender en esta hora que usted y yo nos hemos dejado a la libertad por amor a la que ofrezca el mundo por amor hemos sido sellados hemos sido sellados por el amor del señor con su santo espíritu ay hermano usted tiene un sello usted tiene un sello usted tiene una marca propiedad de Jehová hermano amén de maravilla propiedad de Jehová coral propiedad de Jehová Javi propiedad de Jehová son propiedad de Jehová en esa decisión no había marcha atrás o dígame si usted cuando estaba en el mundo y se hizo varetitos se le ha cerrado un huequito ¿verdad que no? el orificio no se le ha cerrado y si no se lo oprime le pudre también ¿verdad que sí? porque usted quedó marcado por lo que hacía cuando estaba en el mundo pero Cristo Cristo lo transformó todo Cristo lo cambió todo Cristo lo hizo de nuevo porque esto es para siempre ay hermano era una declaración de lo primero de la mano después de la familia y después de lo que viniera pero no iba a dejar a su señor era frente a los jueces que él recibía la mano para que quedara constancia de que no había sido obligado usted dijo que yo no lo había obligado él bajó bien contento diciendo que me amaba le dolió un poquito pero me siguió amando cuando el señor te aprieta siga lo amando cuando el señor te exija siga lo amando cuando Dios te diga te tienes que dar la siga lo amando María hermano es el esna o es el punzón tenía que causar dolor en el cerciélago porque tenía que quedar una marca una marca visible hacia todos los demás de que ese hombre nunca se iba a ir de esa casa y así han estado los pastores hace cinco años escucharon una voz y yo lo asimilaba todo al proceso de ellos la oreja la que se oradaba y por una orejita de uno y por la otra orejita del otro escucharon la palabra pastora Ramos sin tener comunicación con ella sin saber nada de ella porque creo que hasta el cual tuvieron que ir para mirar donde era la puerta de salvación y llegaron a una puerta donde Dios les oradó su oreja y los clavó a la puerta y lo dijo son propiedad de puerta de salvación para levantar una iglesia llena de poder para levantar una iglesia donde levantar mi presencia para levantar una iglesia donde no hay noche a tragar para levantar una iglesia donde no se van a detener ayer hermano no han tenido que esperar el sexto año para decir yo amo a mis pastores para decir yo amo a mi iglesia para decir yo amo lo que Dios ha puesto en mis manos una lesna un pulso y yo creo que hay muchos que necesitan todavía esto porque se se arrepintieron pero no se han convertido llenan pero su libertad está allá afuera y no aquí adentro líderes que quieren salir corriendo personas con puestos que quieren salir corriendo porque cuando aquel siervo era la dada esa oreja o perforada esa oreja el amor creció más hacia su Señor y no retorcería no se quejaba pero lo han visto en el campo espiritual hermano en la lucha que hay sabiendo que al pueblo del Señor le queda poco tiempo hay muchos que necesitan oralar las orejas y ser clavados en la puerta en la puerta que lleva la salvación porque su corazón está muy complejo en los caminos del Señor es un acto para decir Señor séllame séllame me has marcado tenemos todo a ti oh poderoso Dios tomaba la decisión y no se podía ir negativo prohibido hay quienes ya están mirando cuando los pasajes bajan para la calle si Dios no me contesta me voy tienen deseo de irse cuando Dios no ha dicho nada donde fuera a la oreja porque si todavía no ha sido rolada pasa el altar arrepiéntete que aquí hay varios pulsoncitos en este altar que te puedan decir cuanto Dios va el Señor cuantos cuantos planes hermosos tiene Dios para tu vida a mi alma te adora Lucas 9 62 dice Jesús dijo ninguno que poniendo su mano en el galado vida atrás es apto para el reino de Dios y yo puedo sentir en el espíritu que hay muchos que aunque se congregan todos los días su mano ya está siendo quitada de la radio porque son tiempos difíciles tiempos donde no hay mucha responsabilidad donde no hay mucho compromiso donde el llamado es de los pastores y yo aquí que ese no es problema mío que se las arreglen ellos como puedan pero aquel siervo amaba a su Señor el dolor de su Señor era el dolor de él la alegría de su Señor era la alegría de él estaba contento con servirle a su Señor y este no es un mensaje de mucho rinco hermano pero si para que usted se lo llene en el corazón para que usted diga verdaderamente me falta mucho para que para que verdaderamente ante el Juez Supremo yo sea reconocido por una marca de que le estoy sirviendo a Dios como a Dios ya me ama cada capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado te clavaron juntamente con Cristo y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne porque estamos en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no fue cualquier cosa no fue cualquier cosa la que se hizo en la fruta del Calvario Iglesia ay yo no sé si usted está entendiendo el mensaje pero esto es para siempre aquel siervo dijo no me voy pero una vez que me llame mala atención ya está lleno tú vas a ver y si no me levantan cuando yo digo tú vas a ver tú vas a ver lo que me va a ver es el humo y si tiene la gafa puesta si no y yo voy a ver qué es lo que van a hacer con este y yo voy a ver pero mire hermano mire si usted si verdaderamente tiene la orejita nadada si verdaderamente usted fue el amado por amor si verdaderamente usted tiene el sello por amor claro por Cristo Jesús el término griego tuvo a los su esclavo siervo eran autodesignaciones de los apóstoles favoritas porque en todas las epístolas empezaban hablando autodesignándose como siervos de Jesucristo usted nunca escuchó Pablo decir aquí el gran apóstol te envío la cartelera aquí el siervo del Señor el siervo hermano porque tenemos que aprender a ser siervos inútiles siervos inútiles delante de él siervos inútiles es tu similidad de Cristo propiedad de Cristo por amor a Cristo viviendo para Cristo en agradecimiento a Cristo en dependencia a Cristo porque yo amo a mi Señor quien soy yo decía David quien soy yo para que este amo me haya acogido a mi para que durante cinco años seis años de servicio me siga amando a mi tan imperfecto que soy para que el sexto año me entregue sus pertenencias parte de ellas para que yo me vaya a iniciar una vida quien soy yo pero me niego a todo por amor a Cristo no quédate con tu cosita porque yo te amo porque yo voy a estar contigo porque no me voy a ir el lema de esta campaña de adiversario es sigo de pie y para usted seguir de pie tiene que estar recibido para usted seguir de pie tiene que estar en todo momento diciendo lo voy a hacer no me voy a retroceder no voy a cambiar voy a hacer lo que Dios de verdad termino con una historia del siglo XIX en tiempos de la escapitud dice que había un hombre muy rico que siempre pasaba por un lugar donde había muchísimos esclavos y dice que cada vez que este hombre pasaba por ese lugar podía ver el sufrimiento de los esclavos podía ver como los maltrataban como estaba en el interpegue del sol por mucho tiempo sin agua sin alimento y dice que cuando pasaba aquel hombre rico lo veía y sentía dolor pero cuenta la historia que un día pasó por ahí y decidió hacer algo diferente y no era solamente mirarlos él decidió ir y comprar al mejor esclavo al más robusto al más fuerte al más hermoso entre todos los esclavos y dice que cuando lo tomó se lo llevó y cuando te voy a hablar ahora otra vez y cuando se lo llevó le dijo yo te he comprado hoy te entrego tu libertad y dice que aquel hombre se quedó mirándolo porque no podía creer lo que estaba escuchando y le dijo tú me compraste y le dijo y dice que este hombre empezó a correr y corría y corría y corría pero miraba hacia atrás porque estaba acostumbrado al malcato pensando que aquel hombre es rico iba a ir a cogerlo a golpearlo y dice que corrió y corrió y corrió hasta que un día se detuvo se detuvo en un momento y volvió a mirarse atrás y pensó y regresó donde nació y le dijo tú eres rico y me compraste y me entregaste la libertad pero en mi libertad yo te voy a servir a ti en mi libertad yo voy a ser tu siervo en mi libertad yo voy a ser tu voluntad somos libres por la sangre de la iglesia somos libres de saber porque hubo un pacto de sangre pero no es la libertad somos siervo del señor porque esto es para siempre porque esto es para siempre cuando aquel esclavo decía no me iré era un compromiso para siempre cuando los pastores pichas fueron ungidos fue un compromiso hasta que cristo venga no se nos permite renunciar como muchas veces usted renuncia porque lo primero que la pastora rama nos va a decir hija se puede hija tranquila hija por aquí pero continúa cuando hicieron el pacto de abril la muerta puerta de salvación no hicieron un buen trato con caducidad no existe en maravilla y verdad que no una clápsula que diga se permite renuncia porque se hace por amor se hace con compromiso se hace tanto por gracia que por gracia hemos recibido ahí lloramos claro que sí pero Dios ha permitido estar con nosotros hasta el final yo le voy a pedir a los predicadores de este lugar a los sugieren de este lugar a los maestros de este lugar del cuarto puerta de salvación que pasaron fuerte porque muchas veces el enemigo viene a zarandear al liderazgo para que lo que Dios les entregó por suerte para que no tengan compromiso no estoy diciendo que no lo tienen pero el enemigo actúa de esa manera porque cuando hay ministerio que la misión el Dios no siempre va a querer meterse para hacer de las suyas y el liderazgo de esta iglesia no tiene permitido negociar ni de estas y del concilio se mete el enemigo para que haya multuración se mete para que uno se crea más que otros y aquel siervo todo lo hacía por amor yo quiero ser como el siervo del versículo 5 el siervo del versículo 5 porque si hay algo que le duele a un pastor este era uno de sus líderes sufrir hermano Javi aclame con el que me hagan y el señor te dice el liderazgo de este lugar desde el momento en que entraste oraré tu leja para este lugar te escogí para este lugar te sellé para este lugar escuchalo bien líder para estar mano a mano con tu pastor y tu pastor para levantarle la mano para ser escuderos para andar velando para andar cuidando y lo han hecho por amor y lo seguirán haciendo por amor y ese amor necesitan enseñárselo a otros que le levantarán también la mano a ustedes porque es porque es iglesia de crecimiento no de santamiento porque es iglesia de crecimiento y poco más responsabilidad hoy porque lo has hecho por amor no has hecho por amor no has hecho por amor no has hecho por amor Israel y eran más pero llegan pero llegan ustedes tres ayudando a los que se encuentran al lado de ustedes ayudando a los que vienen de afuera de ustedes Mitzalí Sandra Israel altísimo grado de responsabilidad altísimo grado de responsabilidad altísimo grado de responsabilidad dice Dios porque los miro de cerquita de cerquita de cerquita los miro de cerquita de cerquita porque Dios vale mucho hay iglesia tienda su marillo los miro de cerquita en su militar lo llamo como defensores más y más más y más hola de sus elejos espiritualmente y no les permito escuchar lo que me lo desanime lo que les causa dolor cierra de la puerta porque deposito más responsabilidad oh poderoso Dios vale mucho hay cuantas puertas de salvación esto es para siempre con Silvia hermandad conservadora esto es para siempre esto es para siempre esto es para siempre esto es para siempre Padre yo me doy gracias Dios mío gracias por tu palabra bendita y santa Señor gracias Padre amado por este ministerio hermoso Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío es para siempre es para siempre es para siempre Señor es para siempre Señor y podemos decir seguimos en pie seguimos en pie seguimos en pie gracias Dios meille gracias Señor gracias people alehm 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 Lesslie He Se